En el marco del inicio de la temporada 2022-2023 en la provincia de Última Esperanza, se efectuará el Chapuzón de los Fiordos. La actividad está programada para el domingo 11 de septiembre a las 16 horas, frente al Hotel Costa Australis en la costanera de Puerto Natales. A través de los gremios de turismo y las distintas colaboraciones pertinentes, se está organizando el Chapuzón de los Fiordos a nivel provincial. Sabemos que es el segundo Chapuzón y por sobre todo igual en lo que significa la temporada turística para la provincia de Última Esperanza, ya que sabemos que temáticas como la reactivación económica, temas de sociabilización, implementar igual distintas aristas que tienen que ver con el bienestar psicosocial y comunitario, es realmente importante en los tiempos de hoy. Diversas instituciones públicas colaborarán en este evento que espera reunir a gran cantidad de personas. Hemos colaborado igual en forma articulada, coordinada y por supuesto de forma responsable con las distintas ejes de organización y por supuesto con lo que significa la coordinación de la seguridad pública, el buen uso del espacio, lo que significa implementar igual los ejes en temáticas de salud, las coordinaciones con Capitanía de Puerto, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y por supuesto con Ejército. Así que como delegación esperamos de que este evento promueva la participación ciudadana, no solamente para las personas del ámbito del turismo, sino que también invitar a participar a las familias de la región. La iniciativa contará con la presencia de la deportista nacional Bárbara Hernández, quien nadará desde la península Antonio Varas hasta el lugar donde se desarrollará. Hasta el momento, cerca de 200 personas se han inscrito para participar.